Y vamos con un dato inquietante que el Ministerio de Sanidad nos ha dado hoy. Cada año mueren aquí en España más de mil personas, Victoria Arnao, por culpa de las pseudoterapias. Y puede que sean incluso más, Sandra. Estamos hablando de mil falletidos, personas que, desesperadas, recurren a terapias pseudocientíficas y en muchos casos abandonan los tratamientos médicos. Un número estimado de potenciales fallecidos a causa de falsas terapias, ya fuese por abandono, por daño directo de las mismas o por retraso en el acceso a ese tratamiento. Atención, en España más de dos millones de personas utilizan estos tratamientos sin ningún aval científico. Preocupa hasta tal punto que el Ministerio de Sanidad ha querido hacer una campaña para concienciarnos a todos de los peligros de las pseudoterapias. Cuidado, mucho cuidado con las manos en las que dejamos nuestra salud. Si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud? Médicos que utilizan sanguijuelas para paliar los efectos de la artritis, flores de Bach, curanderos que aseguran tener tratamientos para el autismo, o la aplicación de la homeopatía, por ejemplo, para curar el cáncer. Así perdió Julián a su hijo, que en un primer momento no quiso tratarse la leucemia con quimioterapia y terminó arrepintiéndose. Y digo, ¿qué te pasa, Mario? Y de, hostia, estoy jodido. Ahora los médicos dirán que tenía razón. Sanidad ha estudiado 139 técnicas de este tipo. En 73 de ellas no existen ni siquiera ensayos clínicos y advierten... No te dejes engañar por las pseudociencias. Ante la duda, con prueba. Que esto funciona, son 100 euros. Entre estas pseudoterapias está el uso del clorito, sodio o lejía líquida. Fiscalía está investigando a este hombre por vender y promover su utilización. Está vendiendo hipoclorito para una indicación que, en fin... Dejar a un lado los tratamientos médicos puede ser un error irreparable. La pérdida de tiempo supone una pérdida de oportunidad terapéutica muy grave que puede suponerle la muerte. En muchos de estos casos, estas terapias solo sirven como placebo para mejorar exclusiva y temporalmente el estado emocional del enfermo.